hola buenas primero 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 antes que nada el antes que todo antes que nada ya no sé el capítulo anterior como que me llevo un poquito en la edición del como de la parte donde empezaba a escribir se me no sé por qué pero sé como que se me movió un poquito pero en la parte donde cito donde hay que donde están las citas textuales de aristóteles como que siento que no tenía tanta irrelevancia en la parte justo las que se borran sino las que quedaron era justo lo que yo quería que lo leyeran o que se leyera así que eso nada más capítulo 3 del libro primero de la idea general de la felicidad en este capítulo como bien dice su título nuevamente que habla que aristóteles es de la felicidad como la felicidad y parte relativamente fuerte en conceptos que yo creo que son muy académicos y que se me van a ser muy dificultosos a la hora de entenderlos así que voy a citar textual el bien aparece del mismo modo en la categoría de la sustancia en la de la cualidad y en la de la relación pero lo que es en sí es decir la sustancia es por su naturaleza misma anterior a la relación puesto que la relación es como una ramificación y un accidente del ser la verdad aquí en esta parte como que me surgió una especie de trabalenguas pero voy a hacerlo como que voy a resumirlo como para como yo lo entendí ahora si estoy equivocado bien y mal bien si estoy equivocado bien porque de lo errores aprende y si me va y si no estoy equivocado bueno soy máquina no mentira voy a releerlo pero tomando solamente los puntos que yo que a mí me podrían ayudar a comprender esta cita que la verdad como aquí como que se puso bien pesadito dice el bien aparece del mismo modo en la categoría de la sustancia en la categoría de la sustancia un palabra bastante yo no es el primer texto que leo así como formal de aristóteles y en la primera vez que la palabra sustancia aparece en el en este diccionario por así decirlo ya voy a volver a repetir lo siguiente el bien aparece del mismo modo en la categoría de la sustancia y después después si dice y en el de la relación o sea que el bien el bien está en la categoría aparece está en la categoría de la sustancia y en el de la relación pero después dice pero lo que es la sustancia cierto porque es lo que es en sí mismo entonces ya sabemos más o menos qué es la sustancia lo que es la sustancia es lo que es en sí mismo lo que es la sustancia es por naturaleza anterior a la relación entonces entonces esto aquí me crean y esto es casi muero yo dije ya voy a dejar aquí hasta aquí los vídeos porque me está costando mucho mi cabeza no está preparada para tanto entonces voy a intentar recapitular dice el bien aparece el mismo modo el bien es en la categoría el bien está en la categoría de la sustancia y de la relación pero lo que es sustancia lo que es sustancia es anterior a la relación ojalá aristóteles explique un poquito mejor esta idea porque en esta cita como que me como que entendí muy bien solamente dejar apuntado solamente dejar apuntado que la sustancia es lo que es en sí mismo yo entiendo por en sí mismo algo que no depende voy a intentar así como una explicación mía no no full mía porque igual he visto vídeo y todo el tema pero intentar explicarlo con mis palabras yo entiendo por sustancia yo entiendo por sustancia todo aquello que no va a depender de nada más o sea yo entiendo por sí mismo que es sustancia que no va a depender de ninguna otra cosa que no va a tener relación tampoco con nosotros sino que como bien se dice es en sí mismo y por eso después dice puesto que la relación es como puesto que la relación es un accidente del ser uff voy a tomarme un momento voy a volver a reflexionar esto y voy a intentar reflexionar allí en el vídeo bueno después de haber craneado vi muchos vídeos de filosofía ya más académica donde hablaban de aristóteles debo confesar debo confesar que está potente está potente pero voy a seguir con el texto y no me voy a cranear tanto en estas partes porque siento que con mayor lectura de aristóteles voy a poder comprender a qué se refiere todas estas cosas entonces cuando empieza a hablar de aristóteles dice al parecer no se puede afirmar para todos estos bienes una idea común y después se pueden hablar de las categorías entonces por ejemplo voy a nombrar un poco no todo el párrafo dice por ejemplo la sustancia si el bien en la categoría de la sustancia es dios la inteligencia y la inteligencia en la categoría de la cualidad en la virtud y en la de la cantidad en la medida y ahí termino en el ejemplo para después decir decir que que es evidente para después concluir después de este ejemplo que el bien no es una noción universal que no es uno porque si lo fuese no se encontraría como en varias regiones como el ejemplo que acabo de haber Porque si fuese uno no se encontraría en todas estas categorías Después Aristóteles tiene como una parte, así como un párrafo donde se pone a hablar de a qué se refiere él en sí mismo Y empieza a aclarar de que el hombre en sí mismo, tanto como el hombre individual, es lo mismo Entonces aplica esta como lógica diciendo que el bien en sí contra, por así decirlo, contra el bien va a ser lo mismo, o sea no va a haber diferencia También comenta que al ser, por ejemplo, el bien en sí mismo no es un bien mejor o un mejor bien que un bien individual Comenta que el bien en sí mismo tampoco es mejor que otro bien Pero dejando en claro Aristóteles de que el hombre en sí, tanto como el hombre individual, son la misma cosa tanto que son hombres Y lo mismo con el bien, o sea el bien en sí tanto como el bien, son lo mismo Después dice así como que después van a retomar este tema y sigue con la idea de Entonces a todas estas ideas que se están surgiendo Aristóteles dice que puede haber una objeción Y cito textual Que las ideas atacadas por nosotros no se aplican a los bienes de toda especie Y que sólo conciernen a una especie de bienes A saber, a aquellos que se buscan y se aman por sí mismos únicamente Mientras que las cosas que producen estos bienes, o que se construyen a conservarlos de cualquier manera que sea O que provienen lo que le es contrario y los destruye No son llamados bienes, sino a causa de aquellos y bajo otro punto de vista Y así esta expresión de bienes puede evidentemente tomarse en un doble sentido De una parte los bienes que son bienes por sí mismos Después los otros bienes que no lo son sino a la sombra de los primeros O sea a la sombra de los bienes que son en sí mismos Y entonces podemos separar y distinguir los bienes en sí De los bienes que sirven mutuamente para preocuparse los primeros E indagar si los bienes en sí, comprendidos de esta manera Están realmente expresados y comprendidos bajo una sola idea Entonces Aristóteles se pregunta ¿Y cuáles son estos bienes en sí? Aristóteles concluye en esta parte de que nuevamente el bien No puede comprenderse bajo una sola idea Entonces Aristóteles sigue y dice que ¿Cómo es posible que a las cosas que llamamos bienes El honor, pensar, etc. ¿Cómo esos bienes no van a ser el bien en sí mismos? Entonces aquí como pregunta lo dice Si es porque tienen el mismo origen, el mismo fin Y al final la conclusión del tema sobre por qué estos bienes no son el bien en sí Y por qué dice que no se puede abarcar en este texto Sino más bien para otro texto Donde va a abarcar el tema si es el origen, el fin y todas estas problemáticas En un libro que es la metafísica Que también cuando lo termine lo voy a tener que leer Entonces después dice Ya que como descartó o dejó para otro estudio el origen y eso Dice y bueno y la idea Entonces primero parte diciendo Si el bien abarca tantas cosas Que al mismo tiempo se le hacen comunes a esas cosas O si el bien es una cosa separada en sí misma Aquí llega la conclusión de que el hombre no podría practicar el bien Porque como bien dice Si es algo más el bien como idea Si el bien es solamente una idea en sí mismo El hombre no lo podría practicar Entonces él dice que no le sirve eso Porque lo que él intenta hacer es buscar el bien que le sirva No un bien que no pueda practicar Pero después dice que igual puede ser buena idea Buscar esta idea del bien Que es el bien con relación a los bienes Y como a las actividades que pueden hacer los hombres Entonces él dice que igual puede ser una buena idea Estudiar ese bien Si es que el bien es en sí mismo en la idea Para poder comprender a qué se apega ese bien Y así el hombre puede llevar a cabo las actividades del bien como idea Entonces aquí dice una parte que me hace pensar mucho en la religión Donde dice que podríamos descubrir los bienes especiales que nos convienen Y una vez ilustrado sobre este punto Llegaríamos más fácil a conseguirlo O sea, yo lo que entiendo aquí es que Llega, intenta hacer una especie de conclusión con Platón Que Platón propone esta postura de las ideas Pero Platón no llega como a concluir la idea del bien Sino cómo aplicar y cómo conocer mejor el bien Pero no la idea del bien Eso igual me gustaría estar leyendo a Platón Y aquí como que se enrolla un poquito Aristóteles Como me ha gustado harto eso Se pueden hablar de que lo que realmente está buscando Como la gente de práctica El soldado al ejército, el médico No es esta idea del bien ellos Como que según Aristóteles Que ellos necesitan hacer el bien Por lo que yo entiendo Pero después dice Pero vuelvo a decir No hablemos más de esto Y ahí termina el capítulo Y viene el capítulo 4 El bien en cada género de cosas Es el fin en vista del cual se hace todo A manera de resumen del texto El bien se encuentra en la categoría de la sustancia La sustancia La sustancia vendría siendo lo que es en sí mismo Y también el bien está en la categoría de la relación Pero según Aristóteles La sustancia Pero la sustancia es anterior a la relación Esto Aristóteles comenta que lo va a abarcar más adelante Y creo que lo abarcan otros textos Así que no voy a profundizar mucho aquí en esto Porque no soy experto Y lo que vi de expertos era muy muy difícil Y como que se me hizo complicado Así que en esa parte no voy a comentar nada más allá del entendimiento que yo tengo Además de estas cualidades o características que tiene el bien Aristóteles concluye Que el bien no es una cosa común Que se pueda comprender bajo una única idea Esto ¿Por qué? Porque hay una diferencia de bien Por una parte están los bienes en sí mismos Y después están los otros bienes Que están a la sombra del bien en sí mismo Entonces en esta idea de descifrar Qué bienes son los en sí mismos Y cuáles son los bienes Que son parte complementaria a lo en sí mismo O sombra de lo en sí mismo Empieza a indagar sobre si el origen Si el bien común que tienen todos estos bienes Es lo que van a definirlo como en sí mismo O como bien complementario A lo que llega a la conclusión de que estos temas no se pueden abarcar aquí Sino en otro libro que es la metafísica Después empieza a tomar Dice Pero también se puede tomar el bien como la idea Que ahí ya se alusiona como los pensamientos más de Platón Diciendo que Diciendo que si existe la idea del bien en sí misma Nunca podremos llegar a practicarla Va a estar como lejos del ser humano Bueno, del hombre Va a estar lejos del hombre Para poder practicarla Y a Aristóteles no le importa mucho eso Ya que el fin que él quiere Es justamente un bien que se pueda practicar Pero después como que se medio da a torcer el brazo Diciendo que igual podría ser bueno Intentar analizar o estudiar esta idea del bien en sí mismo Con la relación de los bienes Que el hombre o que los hombres puedan adquirir y conocer Y comenta que de esta manera quizás podríamos Se puede como llegar a este bien como idea Al igual que el capítulo anterior Vuelvo a decir que No se hablará más del tema Y ahí termina el capítulo Nuevamente Capítulo potente Muchos conceptos nuevos Sustancia ser La idea Parte de la metafísica El bien Aquí recordar Aquí como que mete el bien con la felicidad Así que Está potente Está potente Así que yo creo que O después de Aristóteles Parto el tiro a Platón O sigo Aristóteles completo Y después Platón No lo sé Pero yo tengo un libro de Platón listo Que es el más chiquitito Bueno, uno de los más chicos Tiene dos chicos parece Que es el de La apología de Sócrates Que es bien entretenido Porque Aquí Aristóteles me va a entender muchas cosas De los cristianos Esa visión cristiana A pesar de que Para Cristo faltaba igual harto Pero Está bueno Me gustó esa parte Eso sería Capítulo Tres Del libro primero Espero que se haya entendido Más o menos O que mi cerebro vaya así como Hecho Engranaje Porque Se me hizo pesada esa lectura Hay un capítulo nomás Se me hizo Me encraníe Me encraníe Eso sería todo No sé cuánto me va a demorar Para sacar el cuarto capítulo Leerlo porque Parece que se pone más difícil Eso sería todo Bye No sé qué No sé qué